Este señor nos va a hacer ahora una demostración. Vamos a aprender cómo se hace un tabaco también. Haciendo un tabaco yo no tengo los muchos, pero... Ocho y pico, seis, así más o menos. Porque yo he trabajado, llevo 50 años trabajando aquí. De tabaco. Pero en todo lo que se mueva en Cuba. De tabaco y de trabajo. Este viejo que tú ves aquí con 80 años, él todavía trabaja. Mira. Esos son los zancos de poner la tela. Esos me los pongo yo. Yo arranco a correr por ahí para allá y pongo tela y quito tela. Estos tres veces en el hospital. Y la azúcar en 17. Eso está ahí. Y vivo a cinco kilómetros de aquí. Mira la bicicleta. ¿Y fuma tabaco también? Mira, lo han quitado. Lo han quitado y ha tenido que darlo, pero siempre me tiro. Es lo mismo que ocurre en una panetelita. En una fábrica. Para hacer un tabaco utilizamos tres tipos de hojas. Ellas genéricamente son llamadas tripa, capote y capa. Vamos poco a poco. Las tripas. Las hojas que vienen del campo al aire. Como ves acá, se clasifican en tres. Según la posición de la planta, estas hojitas son de abajo, del centro y de la parte superior. ¿Qué aporta el tabaco? Estas son las encargadas de realizar la combustión. Mantener que el tabaco tenga una buena combustión. Estas van a aportar el sabor y el aroma. Estas van a determinar la sensación de la fortaleza a la hora de fumar el tabaco. Como vienen de arriba, tienen más sol, son las más fuertes. ¿Qué hace el torcedor? Mezcla los tres tipos de hojas. Esa es la receta de su tabaco. Según el tabaco que se vaya a hacer, pues si es fuerte, pues lo hacemos, seleccionamos más de acá. Si es medio o suave, pues seleccionamos menos de acá. El color va bien por la altura del sol. El color es el sol. Porque se vea diferencia ahí en los tres. Esto, como tienen más sol, ver cómo tienen más colores. Aquí está todo más concentrado. El alquitrana, el amoniaco, la nicotina, los azúcares. Todo en esta hoja. Que es la de arriba. Y va disminuyendo a medida que va bajando al suelo la planta. Torcedor, mezcla los tres tipos de hojas. Y después van a ser envueltas, una vez que se hace la mezcla, con estas primeras capas de hojas que es el capote. ¿Cómo se llama? Son sacadas de este grupo. Arriban de la plantación al aire libre. De las hojitas de abajo de la planta. Exactamente. Para ir haciendo esto poco a poco ahí lo va a ir. Esto se va a ver fácil, pero toma nueve meses la formación. De un torcedor. Hay escuelas en las fábricas donde te dan clases y a los nueve meses hacen la prueba y te dan el certificado como que eres un torcedor. Ya de cuáles años te van dando la experiencia. ¿Y qué diferencia? Anteriormente las mujeres no torcieron tabaco. No. Yo creo que... Bueno, había un poco de machismo en este sentido. Pero ya hoy en la actualidad usted va a una fábrica y se analiza lo que más hay mujeres. Usted viene acá y posiblemente haya más mujeres que hombres laborales. Pero eso salió... Eso de que la mujer torce el tabaco es después de la revolución. O antes ya... Antes, antes, antes. Yo creo que públicamente es públicamente. Pero antes de que usted ve una foto y todos los que ven en una fábrica son hombres. Después de eso se fue... Sí, pero ese es la imagen pública. Prefiero a la casa. Sí, no. La casa es... Esto es un mundo familiar. Es una cosa familiar. Un mundo familiar. Mira, ya ahí te unió la tripa y el capote. Hay que seguir. Entonces cortamos ese extremo. Y unimos la hoja con esta cola que es importada de Canadá. Es una resina sin sípido o no odoro. No afecta el sabor ni el aroma. Hay 250 mol tallas y formas en Cuba. Pues entonces usamos esto, el molde y la prensa. Entonces ponemos ahí las hojas internas y la prensamos por 20 minutos mínimo o un poquito más. Ya vas a ver ahí. Los otros ejemplos. Cómo tiene ya la talla, ¿no? La forma. No puede tocar eso. Sí, hay uno por cada vitola. Hay uno por cada... Son 10. Cada molde trae 10 tabacos. Porque tienen la misma mezcla. O sea, ese molde trae la misma cantidad de hojas. Porque cada molde se ajusta a la mezcla del tabaco. Y ahora se selecciona la capa. Esta ya es la última hoja. La hoja externa. ¿Ves que no es la hoja completa? La mitad. Porque el nervio se elimina, que es quien absorbe las impurezas en la fermentación. Entonces es menos nocivo que un cigarrillo. Porque el cigarrillo se seca y después va a la máquina, se tritura todo con nervios, todos los aditivos, los sabores artificiales, el papel y toda esa especie de cosas que le meten ahí. Y el tabaco es diferente. Esta mitad de hoja, pues, se ha que prepararla porque tiene sus irregularidades todavía. El lado exterior, por ejemplo, que es este que va a cortar ahora, se corta y logra una uniformidad en ese lado. Y hacemos otro corte al otro extremo, que es eliminando las partes gruesas de la vena de esa mitad de la hoja. Estos desechos también se mezclan con las hojas para los cigarrillos, ¿no? Es el que va a los cigarrillos. Se tritura toda la máquina para los cigarrillos. Ya a los 20 minutos tienes esto. Esto que va a hacer el señor es verificar el tiro. Esto que se está viendo así, hemos tratado de mantener la tradición antigua. Porque hoy hay máquina en la fábrica. Esto, los controladores de tiro. Míralo acá. Bueno, pues, antes no había máquina. Antes no había máquina y la única forma que era, el lado que está abierto, que es el lado del fuego, pues, ellos, los torcedores, se ponían en la boca y veían si tenía buen tiro. El otro lado era para el cliente. Buen tiro, pues, ponemos la capa, le ponemos un poco de cola para el acabado. Y ahí ya vamos teniendo el tabaco. La forma que terminamos es, como se dice, rabito cochino, como se dice, que es algo más sencillo, más sencillo para él, para poderlo hacer, entre otras víctimas que existen. Y ya, esto es un, como se hace realmente los principios, los pasos que se siguen para hacer, en Cuba y en el mundo. Para hacer un tabaco hay que seguir este principio. Ya, la mezcla es la receta que se determine, se decida, por los especialistas. Le ponemos el papelito. Normalmente en la fábrica hay escaparates, donde se ponen durante una semana, para secar un poco la hoja, antes del anillado y ponerlos en las cajas. Porque no se debe poner así directamente en las cajas, sino que se le da un reposo durante una semana. En estos escaparates climatizados, pues, va secando la hoja, porque se mantienen un poco húmedas a la hora de hacer un tabaco. Y ya después pasan a las cajas y a las diferentes distribuciones que se hacen, que lo hacen.